Dayan Oficial, Mil Verdes de Lunati, Austin Sinto ACT, El H Bebe. Nunca había visto a una chica tan bonita, sola en la barra. Te invito un trago, vamos a hablar. Parte de tramo, dos copas y hielo el par. Te voy a sacar el dolor de esta chica que sufre de una traición. Yo soy su analgésico, pero yo te olvido de todo. Diágrima que hoy te vas conmigo. Es mejor estar soltero que vivirle con compromiso. Yo era de piel que me cocian en sumiso. Mami, todos pa'l carajo y ahora todos quieren conmigo. Pero es mejor una vida de soltería. Cuando no has encontrado el amor real de tu vida. El tiempo que estaría y quiso que yo sea tu guía. Pa' acordarse a este venido pa' la noche y todos los días. Por esta disposición voy a trate lo que te gusta. Te empezó a rozar tus labios y todo el minuto te disfruta. Y así tú te levantas, otra que quemandas. Que con todo lo que he hecho ya tú no eres una santa. Y hoy estás todo el día buscando a salir con amigas. Siempre con todos los asi y todos viajes. y 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